Hola amigos, ocurre que algunas cosas que pasan en nuestro mundo a veces es imposible explicarlas lógicamente. No las enumeraré todas, pero quizás los hijos muy tardíos pueden incluirse aquí con seguridad. Hasta el momento una mujer india es considerada la madre más mayor que ha dado a luz a un niño, porque al momento de la aparición del bebé ella tenía 70 años. Pero hoy nuestra historia no será sobre ella, sino sobre una persona completamente diferente, sobre una madre con mayúsculas, porque además que dio a luz a los 66 años también tuvo que pasar por muchos momentos no tan buenos, entre los que estaban las opiniones poco halagadoras de los demás y la lucha contra todos aquellos que le decían que era simplemente irreal. Las fotos de esta madre anciana con su hijo se esparcieron instantáneamente por internet, y durante más de 15 años han logrado emocionar las mentes de millones de personas. Y entonces hoy solo veremos qué pasó al final y cómo se desarrolló la vida de esta familia después de muchos años. Esta mujer se llama Adriana Iliescu, y obtuvo una nueva incorporación a su familia tardíamente. Dio la casualidad de que nuestra heroína estuvo sola toda su vida, pero como cualquier mujer normal, por supuesto soñaba con un hijo y por supuesto quería ser madre. Hubo muchos momentos maravillosos en la vida de Adriana, pero de alguna manera no funcionó. Pasaban los años y se dio cuenta de que lo más seguro es que nunca sería madre. Pero una vez a los 65 años descubrió que el destino le dio esta oportunidad, entonces se dio cuenta de que estaba embarazada. Por supuesto, dada la edad de la mujer, le dijeron de inmediato que su cuerpo no lo superaría. E incluso durante el embarazo escuchaba regularmente comentarios que era mejor abortar. Todos, absolutamente todos, sin excepción, desde parientes hasta conocidos, solo le decían una cosa, no valía la pena dar a luz. Sin embargo, resultó que nuestra heroína no quería deshacerse del futuro bebé y ni siquiera quería pensar en eso, diciéndoles a los médicos que seguramente tendría al niño. Y por más que intentaron desanimarla, la mujer no cambió su decisión. Así es exactamente como en 2005, nació una pequeña niña. Adriana dio a luz a una bebé completamente sana y sin complicaciones. Pero creo que como ya entendieron, después de eso vino un nuevo hito en su vida. A la mujer no le era fácil, porque tenía que criar sola a su hija y para poder alimentarse a sí misma y a la bebé. Adriana también tenía que ir a trabajar y todo esto amigos a la edad de 66 años. Además, la niña requería cuidados, visitas largas y constantes a los médicos, noches de insomnio, todo esto muchas veces está más allá de las fuerzas de una mujer joven. Pero Adriana no se rindió y ni por un segundo se arrepintió de su decisión. La pensionista cubrió a su bebé de cuidados y atenciones, y esta a pesar de que casi no tenía tiempo libre en su jubilación. La niña creció llena de vida, y ni siquiera sospechaba que su madre era de alguna manera diferente a otras madres. Hasta que sus amigos del jardín de infancia comenzaron a preguntarle por su abuela que venía a buscarla. Y por cierto no es de extrañar que todos consideraran a Adriana una abuela, porque casi todo su cuerpo debido a la data ya estaba cubierto de arrugas. Todos estaban asombrados por una madre tan mayor, pero a la niña no le importaba, simplemente amaba a su madre y la consideraba la mejor, y por lo tanto creció como los demás niños, sin sentirse acomplejada. Exactamente la misma sorpresa fue en el colegio, cuando todos consideraban a Adriana una abuela, pero cuando los amigos de la niña empezaron a entender quién era Ilieska, reaccionaron con comprensión. En cualquier caso la niña nunca se quejó de las bromas o burlas relacionadas con la edad de su madre. Además muchos padres de compañeros y profesores incluso admiraban su posición de vida activa, porque siempre estaba al tanto de lo que sucedía en la escuela, y la diferencia de edad entre los padres no se hacía sentir en absoluto. Probablemente muchos podrían pensar que la diferencia de 66 años entre hija y madre es grande, pero mirando las fotos de este par de mujeres alegres se entiende que no es así en absoluto. Adriana pudo convertirse no solo en la mejor amiga de su hija, que siempre la apoyará y comprenderá, sino también en una buena madre. A los 75 años tuvo que aprender a dominar el internet y otras cosas, y a los 80 años puede sostener fácilmente una conversación de la generación más joven. Por supuesto tuvo que estudiar mucho, pero como dice la propia Adriana, Me hace más joven, a veces me dejo llevar tanto por algunas cosas que olvido por completo que ya llego a mis 90. Han pasado 15 años desde el nacimiento de su hija, y hoy la niña es una belleza. Está más sana que muchas de sus compañeras, alegre, activa y además muy dulce. Como muchos dicen, la niña es muy parecida a la versión joven de su madre, y mirando su foto ya se sabe que realmente es así. Incluso en la adolescencia la hija no se avergüenza en absoluto de la vejez de su progenitora, y todavía pasa mucho tiempo al lado de su madre, porque entiende que para ella no hay una persona más cercana y querida en todo el mundo. A su vez, Adriana sueña con ver el día en que su hija se case, luego estará tranquila porque como saben, ahora su mamá ya tiene 81 años, y de verdad esperamos que su sueño se haga realidad, y que su hija no solo se case, sino que también logre cuidar a sus nietos. Con certeza la naturaleza a veces nos sorprende con sus milagros. Parecía que no es posible tener niños después de 60 años, pero Adriana le demostró a todos que lo imposible es posible. Por supuesto muchos condenan a la mujer, diciendo que a esta edad está arriesgando dejar a su hija sin padres, pero al mismo tiempo. Adriana disfruta de su vida todos los días y no presta atención a las opiniones de los demás. He aquí una historia, sí amigos, pero ¿cómo evalúan personalmente el acto de esta mujer? Escriban también en los comentarios si les gustó este par. Bueno, por hoy eso es todo. Denle me gusta al video si lo disfrutaron y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias!